Primero, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de esta reunión, de esta conferencia de prensa. Este día vamos a dedicarlo a Coahuila. Estamos iniciando. Tendremos ahora una reunión informativa en Madero y luego tendré reuniones en corto con algún grupo de empresarios y será uno primer día. Después, en agosto, estaré en Saltillo y de paso, cuando regrese Chihuahua, volveré a estar en Torreón. Bien, entonces estamos a 26 días del inicio. Hemos visitado 36 municipios, 54 reuniones y estamos muy contentos por la respuesta de la gente. Vengo del sur. Antier y ayer estuve en Veracruz y nos fue muy bien. No he estado en el norte, a pesar de que yo soy del norte. Estamos arrancando apenas el trabajo del norte. La semana que entra estaré en Chihuahua, va a California Sur, en Tamaulipas. y así seguiré los 45 días que nos restan. Estamos muy tranquilos, muy contentos y trabajando mucho. Queremos agradecerles y decirles que vamos a darle la sorpresa. Venía viendo la cantidad de espectaculares que hay. espero pues ustedes los ven, de quiénes son. Nombres, ya los ven ustedes. Fundamentalmente de Ana y de Claudia. Bardas, Mantas. Me gustaría que hicieran eco de la propuesta y de la solicitud o la llamada de atención que hizo el presidente de la República hace cuatro días. de que bajaran sus espectaculares, que no incurrieran en excesos, que nuestra esencia como Morena no es el derroche, no es el dispendio, no es el abuso de la publicidad. Y por eso me gustaría que todos hicieran eco del llamado del presidente como fundador de Morena y como el principal activo de nuestro movimiento. Pero está lleno de publicidad. Eso genera también a veces molestia. nosotros no tenemos un solo espectacular, pero tenemos ideas, tenemos propuestas y tenemos mucho entusiasmo por construir y profundizar este proceso de transformación que vive México. me acompaña la gira mi esposa, me ha acompañado los 25 días, le agradezco mucho. Estamos trabajando muy bien en todas partes y con nuestros propios recursos sin excesos en asambleas informativas de militantes y simpatizantes, nos ha ido muy bien en todas partes. Llevo 16 estados recorridos y me siento muy contento, muy completo, muy lúcido para enfrentarme a este gran reto que tenemos en el país. Entonces, muchas gracias y estoy a sus órdenes a todas las preguntas que deseen, todas las voy a contestar. Aquí hay una lista previa pero se pueden anotar los que no estén. Lucero Sánchez de Multimedios y luego Vanguardia y luego La Voz, Laguna, Latinos, Grupo Informativo No Hay Imagen, El Sol de la Laguna, Sin Bozal y los que quieran anotarse con las personas que me ayudan, pero estoy a sus órdenes. Empezamos. Lucero. Hablaba usted de que a lo largo del recorrido vio espectaculares de sus comunicantes. ¿Qué implica este despliegue de recursos? Porque me imagino que de algún lado sale también el recurso para desplegar tantos espectaculares y lo deje en desventaja esta situación, pues se habla de dos aspirantes favoritos, pero una más y de esta encuesta aceptaría los resultados, cuál sería la postura de Montreal y cuál sería el principal punto de la propuesta que trae sobre todo en un ambiente donde ahorita en el gobierno nacional pues estamos con muchos brotes de inseguridad en algunas partes del país, una situación que vivimos aquí en La Laguna y que ahora estamos con la seguridad y lo valoramos mucho. ¿Cuál es la propuesta sobre todo en materia de seguridad y qué postura adoptará la ventaja con estos espectaculares y la carrera que iniciaron desde antes pues algunas torcholadas? Sí, bueno, en efecto hasta ahora yo he estado contando los espectaculares en las carreteras porque la mayor parte de mis trayectos han sido por carreteras en 16 estados del país llevo contabilizados 964 espectaculares y bardas gigantes o bardas muy grandes muy llamativas de las 964 la mayor cantidad la tiene Adán Augusto le sigue Claudia Chamble y luego Marcelo Ebrard y también Velasco está incrementando el número de espectaculares anuncios luminosos yo no tengo ninguno en los 964 y si es un factor de inequidad por supuesto ahí el partido ha sido omiso ayer nos mandó un comunicado como una especie de llamado a misa diciendo por favor observen las reglas no se excedan cumplan con la ley cumplan con el acuerdo del consejo nacional pero no hay ninguna decisión tajante como el llamado del presidente que yo creo que lo hizo por su autoridad moral y porque ve que ese no es nuestro fin ni nuestra esencia entonces la única que dio respuesta al llamado presidencial fue Claudia cuando ese mismo día vi un twitter suyo diciendo que había ordenado a sus simpatizantes bajar su propaganda no he visto de los otros tres que hagan lo mismo y si reiteraría el llamado presidencial lo hago mío y ojalá y todos los que tienen esos espectaculares propaganda excesiva puedan hacer lo propio para que la contienda interna pueda ser más equitativa yo tengo dos años lucero tenía dos años que venía sin ser referido sin ser mencionado incluso más hostilizado y dos años los que les pasó a dos años que vengo de abajo de atrás sin embargo tengo mucho ánimo de verdad tengo mucho ánimo y mucho entusiasmo porque les voy a dar la sorpresa yo soy del norte soy el único aspirante del norte no hay más soy el único que sé lo que el norte siente he estado en el sur y me han tratado muy bien pero yo soy el aspirante del norte y yo espero que haya un resultado positivo aunque aquí todo el mundo está ya inclinado se andan peleando quién son los coordinadores ahora hasta los del PRI quieren coordinar las campañas de aspirantes de Morena pero son juegos son muy hábiles mandan a uno con uno y mandan a otro con otra a ver quién gana y quedar bien pero a mí no me engañan los veo con mucha claridad pero yo soy del norte y la gente del norte sabe que tengo la razón hay muchos que estaban encapuchados y por razones políticas ya los mandan al frente el que estaba en obras y el que estaba allá y el que estaba acá luego a Diana que se pronuncia anticipadamente anda de vacaciones y luego este a otros que les pagan los espectaculares por razones políticas este y yo no tengo ninguno pero tampoco quiero estoy muy tranquilo estoy seguro que a la gente la voy a convencer con propuestas con ideas con inteligencia no con dinero ni tampoco con oportunismo morena morena no debe aceptar oportunismos morena debe de conducirse con honestidad y transparencia es nuestra gran oportunidad de refrendar el triunfo por congruencia por principios por valores y es a lo que yo me atengo solamente que valor a Lucero es a las dos no si yo por ejemplo ya lo dije se lo repito Lucero aquí en Torreón voy a honrar mi palabra yo firmé una carta compromiso cuando acepté la invitación de morena y dije que voy a respetar los resultados no me voy a salir de morena me voy a mantener en morena y voy a luchar en morena y si no soy agraciado con los resultados en el primer lugar voy a ayudar a morena no me voy a salir no hay plan B no hay plan B voy a ya decidí jugarme mi resto con el presidente López Obrador voy a jugarme toda mi carrera todo mi resto así se dicen los jugadores aunque yo no lo soy pero es un eslogan muy del norte voy a dejar el cuero en la cerca con el presidente López Obrador voy a cerrar filas con él así se que no hay forma de que haya plan B y me voy a quedar en morena así de ese tamaño así de esa claridad este Sandra Gómez si adelante Sandra hola buenos días para preguntarle si ustedes permitirían el franquil en México pensando en el potencial de Guahuila en la cuenca de Jujos y otra pregunta más usted dice que no ha utilizado no ha pagado ningún espectacular así se va a seguir o sea confío yo confío que una alma caricativa aquí en Torreón pueda presentar y pagar uno en estos días no lo creo pero no no lo creo pero yo creo que voy a una cooperacha entre los medios no no creo que tenga este yo ahora que venía este viendo todos los espectaculares dije entre mí bueno yo soy muy amigo de Guadiana yo vine a ayudarlo siempre lo apoyé en el Senado a ver si se le ocurre a él o a Beto que es diputado local pagar un espectacular al menos tres días mientras llego y me voy no no vi a nada no vi nada y estoy tranquilo pero no no lo voy a hacer ahora lo del fracking es una decisión de morena porque es una situación contra el medio ambiente uno de los temas más delicados del país y del mundo es el cambio climático no estamos atendiendo el medio ambiente y por eso tenemos estas distorsiones de calor las olas de calor y el mundo enfermo la humanidad está padeciendo el cambio climático y la falta de cuidado al medio ambiente se va a sostener porque no conviene sacrificar la humanidad por extracción de riqueza del subsuelo el fracking debe mantenerse no debe esa es mi posición no puede permitirse porque además de que se requieren millones de litros de agua destruyen el medio ambiente gracias 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 Sandra Fernando Monsiváis perdón Alfredo Rodríguez latinos Cecilia no se escucha bien ¿sí? 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 también sí sí Cecilia lo que dice Cecilia que ha estado acompañando a la gira es que ella ha visto como yo lo he visto que en todos los estados la cargada es muy fuerte y se cierra en los últimos días ayer en Veracruz la verdad es que los gobernadores están actuando de manera muy parcial y eso hace daño al proceso a la imparcialidad en Coahuila aunque es otro partido el que gobierna pero también hay cargada del partido en el gobierno en favor de de los aspirantes de Morena también hay cargada específicamente a favor de ustedes lo saben para que me meten broncas pero también hay lo que vengo en son de paz si no ya no salgo de aquí este no miren lo que dice Cecilia es cierto a mí me me da mucha tristeza ver que los comités del partido y los gobiernos estatales ya están trabajando muy cargados y eso afecta a la imparcialidad del proceso pero a mí no me desanima a mí me parece que es incorrecto indebido pero yo le sigo porque tengo mucha interesa y mucho carácter mucha interesa y mucha decisión de continuar el proceso porque eso fue lo que me comprometí y a pesar de la desigualdad y la inequidad que observo en los estados no sólo los gobernados por Morena sino también de otros partidos que seguramente hicieron acuerdos con alguno de los aspirantes pensando en que les puede ir bien si resultan los candidatos o las candidatas es muy triste ver eso en Morena que luchamos contra el abuso del poder contra el uso de recursos públicos contra los excesos contra todo tipo de distorsiones democráticas pero es parte de lo que tenemos que enfrentar Cecilia yo no tengo problemas voy a seguir hasta el final hasta el final si es complicado pero mi esposa y yo nos damos mucha fuerza interna para no declinar y para no decaer y para que el ánimo esté muy arriba porque la verdad es que la gente en todas partes nos ha recibido bien nos ha respetado no he tenido en los 15 días digo en los 15 estados en los 25 días no he tenido una sola muestra de rechazo una ni en el aeropuerto ni en el restaurante ni mi esposa ni yo ni en la calle ni en los mítines ni en ninguna parte hemos tenido una expresión de rechazo o de algún tipo de sobresalto eso a mí me tiene tranquilo y me tiene muy contento y por eso le vamos a seguir hasta el final porque estoy seguro que el mecanismo de encuestas si se diseña bien va a haber sorpresa las 5 encuestas no se pueden equivocar y yo confío en eso mucho confío Eduardo del grupo informativo no hay imagen adelante Eduardo buenos días usted del norte de hecho usted es el único candidato del norte ¿qué lectura le da a usted en las últimas elecciones que se han dado sobre todo en el estado de Durango y en Coahuila donde prácticamente borrar con la Morena? sí que nos ha faltado organización que nos ha faltado unidad en los dos estados Durango y Coahuila Morena estaba muy fuerte como marca y lo que dispersó el apoyo fue la división en ambos estados la división fue nuestra sepultura el no tener una visión de alto nivel para poder unificar las fuerzas políticas de dos bandos que surgieron de Morena y que fueron los que provocaron la derrota sin duda es la división no no si nosotros salimos unidos me pregunta que si este escenario no se puede repetir a nivel nacional el que sucedió en Durango y Coahuila no porque ya aprendimos la lección nosotros tenemos que mantenernos unidos los cuatro de Morena tenemos que caminar unidos y no podemos escuchar ni tampoco sucumbir al canto de la sirena tenemos que aguantar y tenemos que resistir y tenemos que ayudar a que Morena no se divida a que Morena se mantenga firme para ratificar el triunfo en el 2024 Morena es clave para la transformación del país y la unidad es un requisito sine qua non para poder lograr que Morena siga como movimiento gobernando al país de ese tamaño es el reto Roberto Rodríguez del Sol Alejandro a ver aquí está Marielena Sánchez del grupo Reforma Marielena ¿qué tal? Buen día yo le quiero preguntar su opinión sobre la resolución del INE en torno a la queja que presentó Sánchez Gámez en contra del presidente por estar utilizando espacio de las mañaneras para hablar ahí hacer declaraciones en su contra eso por un lado por otro dice que usted está recorriendo la mayor parte del tiempo el país por carretera ¿no le ha tocado algún incidente de inseguridad? sabemos que en muchos estados las carreteras son inseguras no me ha tocado ninguno gracias a Dios pero ayer cuando regresábamos de la carretera por Poza Rica entre Poza Rica y Puebla sí vimos incidentes que por cierto voy a hablar con la Guardia Nacional porque vi grupos esa zona me lo dijeron los propios transportistas con los que platiqué esa zona es frecuentemente insegura sobre todo para trailers para transportistas en esa zona de Veracruz Puebla pero por fortuna en los 15 estados y no tenemos seguridad no traemos seguridad en los 16 estados no hemos tenido ningún problema mi pregunta va en el sentido porque aquí empresarios de Durango en particular hacen un llamado a los hermanos desplazarse en el día hacia Zacatecas si yo creo que el tema de seguridad es un tema que nosotros consideramos yo en lo personal presenté un plan en el colegio de México hace 10 días y soy de los que piensa que aunque el diagnóstico de el gobierno federal es correcto y reconozco el esfuerzo del gabinete de seguridad la fuerza armada permanente tiene que reforzarse en tareas de inteligencia para poder ejercer con precisión planes concretos y desmantelar bandas del crimen y de la delincuencia organizada que siguen actuando en territorios del país con incluso mejor tecnología para las policías y sin sin descuidar y sin descuidar la atención de las causas que originan este tipo de inseguridad y de delincuencia si reforzar y profundizar la estrategia de seguridad pública en el país quizá uno de los lenguajes comunes que he percibido en los 16 estados es la preocupación por la seguridad sí y yo sí creo que se ha hecho un gran esfuerzo y que estamos padeciendo más de dos décadas de un plan fallido pero ahora es nuestra responsabilidad en los últimos cinco años y creo que es una asignatura que tenemos que reforzar para cumplir con la gente lo digo en un afán serio reflexivo sin ninguna intención de vulnerar la confianza en las instituciones del consejo de seguridad de la secretaría de seguridad porque recientemente estuve en Chihuahua en los cursos de adiestramiento del ejército la marina y la guardia nacional hace 20 días y me sorprendieron o sea sí están en lo suyo la fuerza armada permanente sí está actuando preparando la sustitución de los cuerpos militares por cuerpos civiles profesionales y vi seis mil elementos graduarse ese día me invitó el secretario de la defensa nacional a ser testigo de lo que están haciendo entonces sí es un tema que no debemos descuidar en lo personal si yo obtuviera la nominación ese sería una de mis prioridades junto con salud educación campo mexicano y sobre todo el medio ambiente el otro lo de Xochitl yo le diría la resolución que se emitió por el poder judicial por el tribunal se debe de respetar porque es la última instancia yo soy abogado soy constitucionalista soy maestro de la facultad de derecho de la división de estudios de posgrado de la UNAM y como catedrático siempre defiendo la actividad jurisdiccional entonces se debe de respetar simplemente observar y seguramente el gobierno lo hará el gobierno lo hará y es parte del proceso que está viviendo México y México por último le preguntaría ahorita usted ha abordado en diversos momentos la imparcialidad porque se está está cayendo este proceso intermedio de los espectaculares y todo lo demás pero también no hay imparcialidad al estar aprovechando el presidente esas mañaleras para atacar los aspirantes del bloque opositor con la resolución creo que tendrá que revisarse pero el presidente para mí ejerce su derecho de réplica el presidente yo no he visto tengo 45 años de ser servidor público y en los 45 años no he visto tanto ataque contra un presidente de la república no lo he visto y he sido tres veces diputado federal tres veces senador gobernador pero nunca vi a la oposición atacar tan frontalmente a un presidente de la república salvo Madero que fue atacado brutalmente por sectores conservadores e incluso medios de comunicación hoy veo a todos alineados contra el presidente de la república y lo que él hace es ejercer su derecho de réplica yo estoy de acuerdo con su posición y no solo estoy de acuerdo sino que la base militante y los simpatizantes de Morena deberíamos cerrar filas con él para poder defender los logros de la cuarta transformación y seguir profundizando los cambios que México necesita pero yo espero que venga una etapa más tranquila en los próximos meses yo espero eso ¿no provocó el presidente ningún clima de ataques de polarización? el momento de la llegada del presidente era tan difícil que era inevitable la polarización porque venía de un proceso muy álgido y asume el poder en un momento particularmente crítico y polarizado el presidente lo que ha hecho es situarse al lado de la mayoría y privilegiar al pueblo por encima de los sectores que históricamente habían sido privilegiados pero es momento de una reconciliación desde mi punto de vista escribí un libro y ojalá y lo lean lo pueden descargar gratuitamente se llama Una oportunidad real y ahí describo la parte última en el capítulo la propuesta la propuesta de un México inclusive México seguro México próspero México justo es un libro que es fácil de leer y que ahí está toda mi propuesta en razón de la necesidad de un proceso de mayor consenso de mayor acuerdo de mayor diálogo con todos los sectores del país eso es lo que creo a ver déjenme nomás terminar y les voy a seguir contestando no se preocupe Marcela Mayela Ávila Buenos días tengo la siguiente preguntación salvo el tema de Ana Augusto que el día de ayer estuvo con Espanacio la mayoría de los aspirantes han estado han estado acá en la laguna de Coahuila incluyendo la visita de esos ciudadanos cuál es su opinión por esta preferencia sobre todo nos interesa por el tema de que es una zona metropolitana la segunda la segunda que a final le merece la organización de fundaciones como Fundación de la Laguna SUMA esas organizaciones que están saliendo a propósito para apoyar de manera ciudadana algunos de los aspirantes por Morena tercero se ha hablado de que algunos modernistas de la laguna han estado cargándose con Claudia Sheinan porque han tenido reuniones y les han dicho que de parte de la presidencia pues ella es y la última usted como senador que opina de su ciudad que está en este proceso bueno la respeto este mire Mayela conviví con ella cinco años y debatimos muchas ocasiones la respeto simplemente pero creo sinceramente que si nosotros nos mantenemos unidos en Morena vamos a ser imbatibles si nosotros salimos bien de este proceso vamos a lograr ser imbatibles ahora si todos venimos aquí porque la zona metropolitana es muy importante para el desarrollo del país todo lo que es la laguna es un lugar por historia y por definición muy innovador aquí es donde se inician los grandes movimientos sociales el 88 aquí lo inició Cárdenas pero desde antes no con Lázaro en la toma de la laguna y el reparto agrario entonces la laguna es una especie de símbolo de lucha política y social y por eso todos acuden a la laguna sin excepción porque detona los movimientos sociales futuros del país es como una especie de augurio y donde se inclina la laguna tiene repercusión en todo el país por eso todos buscan la laguna y sobre las decisiones las asociaciones es normal la propia fiebre de este proceso te lleva a eso yo creo que cada uno va a asumir su responsabilidad no voy a descalificar a nadie porque como firmé no hacerlo voy a honrar mi palabra porque yo tengo buena opinión de Claudia Chengbao creo que fue una buena gobernadora de la ciudad de México de Adán Augusto tengo una buena opinión creo que es el que trae más estructura territorial y quizás más recursos y lo veo con mucha gente este no sé si con recursos pero mucha movilización bueno los propios espectaculares yo le calculo no sé un 60% de él es una cantidad impresionante estoy hablando de 900 y tantos espectaculares en el país y la única que ha dicho voy a bajarlas es Claudia a mí el otro me dijo tú los vas a bajar yo no los tengo que bajo nada pero a mí me gustaría que bajaran todos sus espectaculares voy a seguir insistiendo hasta el final y con Marcelo para mí fue un funcionario muy eficaz del presidente muy preparado y que recuperó la dignidad de la política internacional entonces los tres son muy buenos y nosotros no podemos dividirnos pero yo soy el único del norte soy el único que tiene en su haber mayor experiencia política que los tres mayor experiencia política soy el único que he ganado tres elecciones para diputado federal directas tres elecciones para senador directas tres veces senador por elección directa y gobernador de Zacatecas entonces y alcalde de la ciudad de México entonces es muy buena cuarteta pero yo tengo mis limitaciones que son económicas no intelectuales no de propuesta tengo limitaciones de recursos económicos porque no puedo por ejemplo ahora querían venir de allá de Durango querían venir de la laguna o querían venir de Saltillo pero cuánto te cuesta un camión para traerlos y yo no tengo ese recurso me dice oiga queremos hacerle un acto en tal lugar pero pues necesitamos dinero pues yo le digo pues eso yo también es como la canción de Juan Gabriel que la voy a oficializar no tengo dinero ni nada queda lo único que tengo es amor para o sea este tengo amigos pero no quieren cooperar este oye pero es que tengo muchos amigos pero luego pobres pobretones pobretones universitarios maestros universitarios maestros de escuelas primarias pues tendrían que aportar políticos sí sí tengo amigos políticos también pero saben que los políticos se esperan o sea te dicen oye te invito con un grupo de 20 personas o de 50 que tuve en Veracruz varios de esos pero a solas que no se vea porque no quiero que me vea este fulano sultano o sea ya llegamos a ese extremo que dicen estoy contigo o sea son como monrealistas de closet o sea no sí estoy contigo pero no quiero que me vean y yo lo que hago es divertirme y no no sufrir porque yo entiendo muy bien esto tengo 45 años en la actividad pública 26 años acompañando al presidente 26 años 26 años aquí veníamos a Coahuila y juntábamos 30 a 40 gentes aquí en Torreón una vez como 80 íbamos a la laguna 30 íbamos a Madero un poquito más 120 pero así era la lucha pues ahora a mí no me extraña que vayan poca gente conmigo así es la lucha no tengo dinero no tengo espectaculares no tengo estructura no tengo el gobierno para que empuje invite u obligue a ir a mis actos pero estoy muy tranquilo muy tranquilo bueno sergio ramir sergio reinberg sergio no no está bueno sergio sergio gracias sergio es que estabas de aquel lado si la aspirante Claudia Schengel ha andado diciendo por todas partes que el Frente por México es una simulación el Frente Cívico le llama ¿cuál es la opinión de usted sobre el proceso que la oposición está llevando a cabo que en parte es similar a lo que está haciendo también Morena ¿qué opinión le merece al otro lado si se ve también en su proceso de selección pero que está siendo criticado también desde parte de Morena si yo no voy a descalificar el proceso de la oposición tienen derecho a hacerlo se están organizando es más a mí me alegra que haya competencia no no me genera ningún problema que haya competencia y no voy a descalificarlo nosotros hay que luchar al interior por mantener la mayoría de los ciudadanos y luchar porque la gente siga confiando en Morena pero no vale la pena vamos a esperar los procesos internos nosotros tenemos que cuidar mucho el nuestro esa es mi principal preocupación y por eso no me meto con nadie no lo he hecho nunca no lo voy a hacer ahora Sandra Gómez Ramírez Sandra preguntarle básicamente precisamente con sus adversarios en Durango y en Coahuila pues se fueron en alianza los papás selecciones lograron el triunfo ¿qué opinión tiene usted en ese sentido que en el 2024 se vayan a ir de igual manera en alianza? precisamente no hay ese temor en el sentido de que pudieran a ustedes ahora sí opacarlos no yo creo Sandra que no podemos minimizar al adversario yo no lo haría para mí la elección presidencial del 2024 no va a ser un día de campo va a haber competencia y va a haber tres fuerzas políticas el PAN y sus aliados movimiento ciudadano y Morena y sus aliados esas son las tres fuerzas políticas que van a contender desde mi punto de vista y le diría que no hay batalla pequeña ni batalla ganada con anticipación hay que tener mucho cuidado con eso y no confiarse por eso no hay que minimizar a ningún adversario que te puede crecer pues muchas gracias ah adelante ¿preguntarle tus principales objetivos o intereses para ser el desempeñador en el acuerdo? mis principales objetivos son yo le diría que algo comenté con Sandra primero reforzar la seguridad segundo la salud el bienestar medio ambiente me preocupa mucho y si soy el coordinador voy a darle énfasis al campo mexicano porque después de ser coordinador la idea es ser candidato a la presidencia dentro de Morena y vamos a lograr salir a adelante buenos días señor ya apuntó sobre la cuestión esta de espectaculares todo el tema mediático de los otros aspirantes pero preguntarle ¿qué respondería usted a las voces que califican a Ricardo Monreal como la corcholata más débil y siendo que ahorita usted menciona que está confiado de que va a dar la sorpresa usted voluntariamente se baja de ese tema de los espectaculares toda la cuestión mediática y es una campaña de diferente estilo ¿cuáles serían las claves para dar esa sorpresa? la gente porque va a ser una encuesta que la base está en el mecanismo de selección de los encuestados yo tengo confianza en que la reflexión de la gente se imponga y que todo este tipo de estrategias mediáticas espectaculares y de obligar a personas a simpatizar con determinado aspirante no prosperen yo tengo confianza por una razón me asiste la historia cuando iba a ser cuando fui candidato a gobernador por la izquierda nadie daba un peso por mí todas las encuestas me colocaban en tercer y cuarto lugar y les gané gracias a la gente cuando iba a ser candidato a senador pasó lo mismo en una de las candidaturas a senador de las tres que tengo cuando iba a ser diputado también siempre las encuestas me colocaron en el último lugar y cuando iba a ser alcalde de la Cuauhtémoc también me colocaban en tercer lugar y les gané es decir no descalifico las encuestas pero no hay encuesta más vieja que la de ayer y la encuesta que vamos a hacer va a ser en septiembre confío mucho en la gente y quizá si la debilidad que ellos expresan es por no tener dinero y por no gastar cantidades millonarias en publicidad sí pero en ideas y en fortaleza soy el más fuerte y soy el de mayor creatividad e ingenio para poderle ofrecer al México moderno soluciones con cautela sensatez y buen juicio soy eso y le garantizo al país tener una transición política adecuada no de sobresaltos ni de violencia sé cómo hacerlo por eso soy el más preparado de todos muchas gracias a todas y a todos y ahora sí que saquen la charola para los espectaculares gracias gracias ¡Ah! ¡Ah!